¡Suscríbete! Ya venía, ya se notaba una mejoría con el Municipal de San Martín, había merecido ganar, hoy fue claro el ganador. Sí, sí, yo estaba mejorando todo eso y hoy fue un partido clave, más de local y vamos a salir adelante de esto. A seguir trabajando, felicitaciones. A seguir trabajando, gracias.